Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Canes Lions 2015. Nos encontramos en la activación que nos ha propuesto Ubu, una nueva aplicación de video y comunicación que nos invita a darnos jugos según la cantidad de sonrisa gracias al reconocimiento facial que tengamos durante el día de hoy y que presentemos a la máquina. Vamos a probarlo. Y como pueden ver, nos hemos esforzado en sonreír al máximo para obtener la mayor cantidad de jugo posible gracias al reconocimiento facial en una de las tantas activaciones maravillosas que pueden conseguirse en Canes Lions 2015. Esto es todo por los momentos. Más detalles sobre todo lo que acontece en el mundo del marketing, los medios y la publicidad en la ribera francesa en breve.